Muy bien, gracias. Muy bueno. A ver, vete más para acá. A ver, platícame tú bien, Luis, también en el día de jueves, también cantando allá en el cabecito. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sirvió? ¿Qué has pensado en esta presentación que te dices en el día de hoy? Pues me pareció bien. Mucha gente me aplaudió y me grabaron y estoy muy feliz. Es una parte por ahí de estar invitados a ver los otros participantes. ¿Qué les dirías a tus compañeros que no han ido? Esa niña, porque está muy padre y... Sí, aprendes mucho. ¿Qué canción no vas a cantar? Taxi Driver. Ok, perfecto. Adelante. Fuerte el aplauso para que se escuche el Pac-Man. ¡Gracias! 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 Gracias.